Campanita de luz Dime cuándo va a salir el sol para mi ser Estoy esperando, campanita de luz Dime dónde he de encontrar esa paz Que se me esconde aquí dentro voy Voy recorriendo, descubrí quién soy Viviendo y es tan lindo ser Tan diferente y a la vez igual A tanta gente Campanita de luz Dime cuándo va a salir el sol para mi ser Estoy esperando, campanita de luz Dime dónde he de encontrar esa paz Que se me esconde aquí dentro voy Voy recorriendo, descubrí quién soy Viviendo y es tan lindo ser Tan diferente y a la vez igual A tanta gente Campanita de luz 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 Gracias.